Si él necesita ser presentado, es solo para unos pocos, porque la mayoría sabe quién fue Chris Benoit. Una de las mayores estrellas de la empresa de espectáculo de lucha libre más grande, exitosa e importante del mundo. En teoría, cualquier persona puede editar artículos de Wikipedia para añadir información o corregir errores. Obvio, cuando comenzaron casos de bromas y sabotajes como el que ves en pantalla, estos artículos pasaron a estar restringidos. Pero, en el año 2007, la entrada de Chris Benoit no estaba restringida. Cualquier persona podía editarla. Y, la persona que fue y lo hizo, no vandalizó el trabajo de otro. Por el contrario, añadió información extra. ¿Haría historia y se convertiría, tal vez, en la anécdota más rara y macabra en la historia de Wikipedia? Chris Benoit era descrito por sus compañeros como una máquina de trabajar. Hacía muchos espectáculos por ahí. Una de las primeras cosas que la gente aprende sobre la lucha libre es que... Es todo un show. Un montaje. Una puesta en escena llena de acción, imaginación y mucho, mucho drama guionado. Pero, cuando te adentras un poco más en ese mundo, te enteras de la noble realidad tras el oficio del luchador. Ellos hacen mucho por entretener. En la vida real, el luchador como tal no existe. Ellos son más bien superintérpretes. Porque no solo deben estar siempre en forma y ser actores competentes. Sino que, además, deben memorizar diálogos. Muchos diálogos. La aparición de estos atletas son como obras teatrales, muy complejas y cuidadas, donde encima hay intensos requerimientos físicos. Los golpes son de mentira, en teoría, porque algunos son reales. Las caídas también son reales y las lesiones a largo plazo, algo casi siempre infaltable. Los accidentes mortales durante el espectáculo no están descartados. ¡Suscríbete al canal! Se dice que a largo plazo, los boxeadores absorben daño permanente. Y en el oficio de la lucha de espectáculo, también puede ser así. Chris Benoit es prueba de ello. Casi nadie lo sabía en su momento, pero él sufría daño cerebral. Obviamente se lo hizo a lo largo de los años. El ETC ocurre cuando el cerebro ha absorbido demasiadas contusiones y heridas. La persona afectada desarrolla problemas de salud muy serios. Síntomas del ETC en etapa tardía contemplan además comportamiento errático, extraño y violento. Benoit tenía un doctor personal llamado Phil Astin, quien fue acusado de recetarle calmantes en exceso. Por ello, fue condenado a 10 años de cárcel. En aquellos tiempos, Chris estaba trabajando más que nunca. Era una bomba de tiempo a punto de estallar. Y el 22 de junio del año 2007, la bomba finalmente explotó. El luchador asesinó a su esposa Nancy en la primera planta de la mansión. La estranguló usando una toalla mientras apoyaba su rodilla en la espalda de ella. Después, cubrió su cuerpo y dejó una Biblia impecablemente colocada encima. Chris Benoit, la superestrella, el ídolo de millones de niños, adolescentes, hombres y mujeres también, se había graduado de asesino sin que nadie lo sospechara y no había terminado. Poco después, buscó a su hijo, Daniel Benoit, de 7 años y lo asesinó de modo similar. 48 horas después, con el cuerpo de su mujer y su hijo descomponiéndose, Chris se suicidó en el gimnasio de su casa. Quitó la barra de una de las máquinas de pesas que tenía, envolvió el cordón de acero en su garganta, colocó un paño sobre su rostro y se asfixió. Detalles del doble homicidio hay muchos. Son muy morbosos y seguro podrás leerlos buscando al respecto. Pero mi trabajo está hecho. La información básica ya la escuchaste. La caída en desgracia del ídolo ha sido contada. ¿Recuerdas cuando te hablé del ETC? En la autopsia descubrieron que el cerebro de Chris estaba en pésimo estado. Fue comparado al de un anciano de 80 años con Alzheimer. Benoit tenía apenas 40. Sonará indiscreto e insensible, pero no tardaron en hacer las preguntas que había que hacer por más fresca que estuviera la muerte de la megaestrella y su familia. Por ejemplo, ¿qué hizo él durante los dos días siguientes al asesinato de Nancy y Daniel? ¿Qué ocurrió durante ese plazo de tiempo? ¿Qué hizo Benoit antes de tomar la decisión de suicidarse? Él tenía una relación cercana con Salvador Guerrero, alias Chavo Guerrero, otro luchador. Nos enteramos de que mientras los cadáveres se enfriaban en casa, Chris enviaba mensajes a Guerrero diciéndole que no podría asistir a un show en Texas que estaba pautado porque había perdido el vuelo. En días posteriores, compungido, el señor Guerrero diría que Chris sonaba extraño. Cuando la noticia se supo en pleno 2007, estas declaraciones de Guerrero ocupaban todos los titulares. Pero, algo mucho más interesante, relacionado a nada menos que la Wikipedia, había ocurrido en segundo plano. Gracias a los mensajes de texto de Chris a Guerrero y al Estudio Forense de los Cadáveres, se sabe la fecha y hora en que Nancy y Daniel fueron asesinados. Fue un 22 de junio. 48 horas después, como ya dije, Chris Benoit se suicidaría. Pero, 14 horas y minutos más antes del suicidio de Benoit, antes de que nadie, ni siquiera la policía, supiera lo que había pasado, la página en Wikipedia del Astro de la Lucha Libre fue editada de forma anónima. Chris Benoit fue reemplazado por Johnny Mitro en el campeonato llamado Venganza. Benoit no pudo asistir por problemas personales relacionados a la muerte de su esposa, Nancy. ¿Cómo supo esta persona que Nancy Benoit había muerto? La investigación policíaca reveló que no, que la IP no venía de casa de Chris. No fue él el que hizo la edición. La IP venía de otro estado en el país. Más precisamente, de casa de un señor llamado Abraham Greenberg, padre de Matt Greenberg, el joven de aquel entonces 19 años que editó el artículo de Wikipedia con la primicia. ¿Cómo hizo Greenberg para saber que la esposa de Chris Benoit estaba muerta? Su edición duró apenas 20 minutos en Wikipedia y fue anulada por un editor de mayor rango quien además lo regañó. Aquí se puede ver. No añadas información sobre eventos semanales del trabajo de Benoit, ni tampoco añadas rumores o especulaciones. Esto incluye enfrentamientos que no hayan ocurrido. La Wikipedia no es un sitio de noticias, es una enciclopedia. Greenberg de pronto tenía mucho que explicar. Lo que estás viendo es su interrogatorio. Es real. Para más Inri, Greenberg tenía historial de sabotajes en Wikipedia, incluso de haber hecho ediciones con comentarios racistas. Independientemente de eso, ¿tú le crees? ¿Le crees que leyó todo en Internet? En la serie de televisión, CSI, los personajes, pueden amenazar y retener a su antojo a los civiles. Pero la vida real es otra cosa. Y a falta de evidencias, tuvieron que dejar en paz a este joven. Se supo que en el chat de la página de la WWE habían en efecto mencionado la muerte de Nancy Benoit al mismo tiempo que la edición del artículo de Wikipedia. La policía no dijo nada de esto para que la prensa no se hiciera eco. Al menos en un principio. Esta perla de información se sabe gracias a un periodista llamado Irv Munchnik, experto en el caso. En el chat de la WWE hubo personas que hablaron del tema horas antes de que todo estuviera confirmado. Durante las horas que los cadáveres reposaban en casa de Chris Benoit, la única persona con la que el luchador mantuvo contacto fue con Chavo Guerrero. Y a pesar de que Guerrero declaró que sentía extraño a Benoit, nadie sabe la naturaleza ni la extensión de las conversaciones que tuvieron. ¿Qué tanto sabía este tipo sobre lo que había ocurrido? ¿O sobre lo mal que andaban las cosas por casa? ¿Podrá ser que como mínimo Chavo Guerrero sabía que algo estaba terriblemente mal? ¿Podrá ser que como mínimo Guerrero sabía que tenía la obligación moral de llamar a 911? ¿Podrá ser que en lugar de eso Guerrero haya llamado a Vince McMahon y le contara lo que había pasado o que algo extraño andaba ocurriendo con la superestrella Chris Benoit? ¿Podrá ser que Vince McMahon supiera lo que había pasado y que, en lugar de llamar inmediatamente a la policía, se preparase hablando con abogados y gente cercana a la empresa para hacer control de daños como siempre hizo cada vez que algún luchador o él mismo se metió en problemas? Después de todo, más allá de su personaje en el ring, McMahon tiene su propia historia y, quienes menos necesitan explicación acerca de la infeliz reputación de él, el dueño del circo, son precisamente los mismos fans de la lucha libre. Quizá Guerrero no pudo mantener la boca cerrada. Quizá él regó la información a personas de menor rango en la empresa. Y por eso pasó lo del chat. Y por eso, a su vez, ocurrió lo del artículo en Wikipedia. O quizá, si les tuviéramos que creer a todos ellos, sí fue todo casualidad. ¿Te acuerdas del doctor de Cris Benoit? Phil Astin, el que fue condenado a 10 años por recetar medicamentos en exceso. Durante el juicio, se supo que él era culpable de otros 110 casos de medicación excesiva. Medicación excesiva se traduce no solo a procurar que los luchadores no padezcan dolor, sino que más bien estén en condiciones de salir a trabajar. Phil Astin fue vendido todo el tiempo como el médico personal de Benoit. Pero, a decir verdad, investigando un poco más a fondo, Astin era también médico de muchos otros luchadores de la misma compañía. Podríamos decir de hecho que Astin era un médico de la WWE. El que se supone debía saber del ETC, el que desde hacía rato debía haber exigido el retiro de Benoit de la lucha libre. Se supone que él fue el culpable y que McMahon, el jefe de todos sus clientes, no sabía nada acerca de lo que en su momento fue una de las estrellas principales de su show. Un señor llamado Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, tiene una cita, una de las más famosas dichas en la historia. Las coincidencias no existen. si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y suscríbete a este canal. Muchas gracias. La aplicación RIDU es 100% gratuita y ahí puedes escuchar historias de terror nuevas narradas por mí, en especial algunas que no podrías subir a YouTube por ser demasiado fuertes. Bájatelo para Android o iOS. Permíteme darte a través de esta app verdaderos motivos para tener que pensar, sobre todo esta noche, antes de ir a dormir. La ambientación musical ha sido cortesía de La Novena Tormenta. Por favor, visítalo. Envío un agradecimiento a mi amigo Gerardo Blumerfield, ya que gracias a él este video ha sido posible. Te ha hablado Dros y te deseo buenas noches.